Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Bienvenidos, amigos espectadores! Aquí está ya con todos ustedes. Saber y ganar, sí, encantados de acompañarles. Suerte, suerte a los concursantes que ya van ahora mismo a iniciar las pruebas. Hoy tenemos un nuevo concursante que ahora les vamos a presentar y a un concursante que lo está haciendo muy bien y que ya conocen. Así es que, Gerard, Fernando, Fernando, Gerard, ¡bienvenidos! Enseguida saludo al nuevo, pero antes, por supuesto, tenemos que saludar a nuestra concursante que tenemos en el pozo. En esa prueba, en la que si supera el anagrama, tendrá ya el salvoconducto. Es Andrea Martínez. ¡Bienvenida, Andrea! ¿Qué tal? Pues bueno, aquí. ¿A esperar la prueba? A esperar, es lo que tiene haber bordado el reto. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, cuántos nervios pasó en el programa anterior, Andrea! Pero hoy ya está muy tranquila. Me ha dicho que hoy ha venido tranquila, así es que a por el anagrama y también en la parte por el todo, que hay muy buena música. ¡Hasta luego, Andrea! ¡Suerte! ¡Hasta luego! Gerard, vamos a saludar a nuestro nuevo concursante, Gerard Pons y más. ¡Bienvenido, Gerard! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Viene de...? De Barcelona. De Barcelona, me comentaba, del barrio de la Xampla, del ensanche. De la Xampla, aunque vivo en el Carmel. ¡Ah! Tengo que decirlo, porque si no... ¡Hombre! Un barrio también muy popular, un barrio extraordinario. Gerard, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, últimamente me dedico a dar clases de matemáticas y de tecnología en la ESO y soy ingeniero. Antes me he dedicado a muchas cosas dentro de la ingeniería. Muy bien. ¿Ingeniero técnico de telecomunicaciones? De telecomunicaciones, sí. No me diga. ¡Colega de Fernando! ¡Colega! ¡Vaya, vaya! Los telecos hacemos de todo. Hacen de todo los telecos, dice Fernando. Bueno, pues bienvenido y mucha suerte. Que vaya muy bien, Gerard, en el programa. Suerte. Bueno, Fernando, un colega, ¿eh? El azar ha hecho que estén aquí juntos participando. Pues sí. Sí, lo he sospechado cuando lo he visto con las cofas y digo, ya está. ¿Sí? O sea, cuando se saludan por la calle... Nos saludamos en... ¿Se conocen? En binario. Ah, se saludan en binario, además, claro. Y se distinguen, ¿no? Los telecos, sí, sí. Rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Qué bonito. Fernando. Fernando Trincado, séptimo programa de Madrid, del barrio de Usera, ingeniero de telecos. Y ahí está, científico de datos. Y haciendo temas importantísimos para las personas mayores también, para la salud, para mejorar la salud. Y para prevenir, prevenir temas. Eso es muy importante. Fernando, 4.200 ya. Mucha suerte. Gracias, Jordi. Que vaya muy bien el programa. Marcadores a cero. Y vamos a empezar esta nueva edición. Ahí tenemos ya a Juanjo Cardenal. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien. Aquí con dos concursantes, tocayos profesionalmente. Pues les deseo lo mejor. Que se lo pasen bien. Que disfruten el programa. Y que ganen mucho, que ganen mucho. Hombre, por supuesto, claro. Que ganen, que ganen. Tenemos la pregunta express. Gerard, ahora aquí en esta batería de sabios, que va a iniciar usted, a responder muchas preguntas y a ganar muchos puntos. Y ustedes en casa, a disfrutar. Suerte y tiempo. ¿Quién encarnaba a la divertida monja Mary Clannens en la comedia Sister Act? ¿Viola Davis o Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg. Correcto. ¿Y de qué nacionalidad era el piloto de combate que abatió más aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial? ¿Francesa o Alemana? Alemana. Correcto. ¿Y cuál de estas novelas fue escrita por la autora británica Jane Austen? ¿Orgullo y Prejuicio o Cumbres Borrascosas? Orgullo y Prejuicio. Correcto. ¿Qué papa encargó a Rafael el diseño de los tapices que debían embellecer la Capilla Sixtina? ¿León X o Julio X? León X. Correcto. ¿El hipo se produce por un movimiento involuntario de el diafragma o la epiglotis? ¿La epiglotis? No es correcto. Cambio. ¿Con qué emperador romano se inició la dinastía Flavia? ¿Con Nerón o con Vespasiano? Vespasiano. Correcto. ¿Cuál es el significado de la letra C minúscula en la fundamental ecuación de Einstein e igual a MC al cuadrado? ¿Carga eléctrica o velocidad de la luz? Velocidad de la luz. Correcto. ¿Y cuál de estos dos adjetivos es sinónimo de infausto, ominoso o desgraciado? Desgraciado. Correcto. ¿Cuál de estas frases escuchábamos a menudo en el popular concurso de Televisión Española si lo se no vengo? Atención. Pregunta. Silencio. Se juega. Atención. Pregunta. Correcto. ¿Y con qué novela inició Ian Fleming la serie de James Bond? ¿Doctor no o Casino Royal? Doctor no. No es correcto. Cambio. ¿A qué banda gallega de hard rock le debemos la exitosa canción Dolores se llamaba Lola? ¿A los piratas o a los suaves? A los suaves. Correcto. ¿Y cuál es la última letra del alfabeto griego? ¿Ómicron u omega? Ómicron. No es correcto. Cambio. ¿De qué gran comedia de Ernst Lubitsch? Es una versión la película Tienes un e-mail. El bazar de las sorpresas o lo que piensan las mujeres. Lo que piensan las mujeres. No es correcto. Cambio. ¿Cuál de estos dos tipos de sociedad permite el movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro? ¿La sociedad de clases o la sociedad estamental? La sociedad de clases. Vamos a ver que la sociedad estamental era la típica del antiguo régimen basada en rígidas jerarquías sociales por nacimiento. Mientras que la sociedad de clases es típica del capitalismo, donde el nacimiento no es una traba imposible de superar para poder ascender socialmente. Ajá. Aclarado. Y hasta aquí la batería de sabios. Jojo, el hipo. El hipo puede ser muy molesto. Ay, el hipo. ¿Verdad, Gerard? ¿Te imaginas? Pues sí. ¿Ahora? ¿Aquí con hipo? Uf. Sí. Pues se produce en el diafragma. Ajá. En el diafragma. Pues ya lo saben. Atención, preguntas. ¡Mmm! ¡Qué recuerdos! De ayer. Sí, de ayer, de ayer, claro. Fernando, 80 puntos. Gerard, 100. Y atención, que llegan las preguntas calientes. Mucha, mucha atención a los temas. Ocho. Ocho temas que hoy son... Vamos a ver, discurso, clima, televisión, geografía, canteras, carteras, que se parecen, pero son cosas distintas, hierbas y alfabeto. Temas de interesantísimo. Evidentemente. Fernando, ¿qué tema le va a enviar a Gerard? Pues unas hierbas. Unas hierbas. Marchando para empezar, Gerard. Bueno, pueden ser muy beneficiosas. A ver, a ver, a ver, la pregunta, Juanjo. ¿Cómo es conocida popularmente la menta espicata, llamada también menta de jardín, que es una hierba aromática de olor agradable que se emplea en condimentos? ¿Yerba buena? ¿Yerba buena o hierba buena? Sí, señor. Correcto. Muy bien, claro. Hierba buena. Y eso quiere decir que acaba de ganar 100 puntitos, Gerard. Y ahora es su turno. Vamos a ver el menú. Excepto hierbas, ¿qué tema le envía a Fernando? Pues empezamos por el primero, un discurso. Discurso. Vaya, sí, sí. Tenemos un discurso, un discurso muy importante. Atención. No tengo nada que ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Es cierto que Winston Churchill dijo eso, pero curiosamente en la traducción a nuestra lengua se ha perdido un cuarto elemento que Churchill mencionó y que en español muchas veces se nos olvida. Fernando, ¿qué más ofreció Churchill? Trabajo. No es correcto rebote. ¿Esfuerzo? Esfuerzo. No tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Eso es lo que dijo textual, literalmente, mejor dicho, Churchill. Efectivamente. Discurso histórico, histórico. Y muy bien ese rebote. 100 puntitos más para Gerard. Está en primera posición. Esta es la tercera pregunta. Fernando, le toca a usted elegir tema. Tenemos clima, televisión, geografía, canteras, carteras, alfabeto. Pues carteras. Carteras. Para Gerard. A ver, a ver. A ver, qué pregunta sobre carteras. ¿De qué cartera ministerial se encarga Irene Montero, la ministra más joven del actual gobierno español? Ah, cartera ministerial, en este caso. ¿De igualdad? De igualdad. Pero no ha sido la ministra más joven de la democracia, porque Viviana Aido, la anterior y primera titular de la cartera de igualdad, era diez meses más joven cuando asumió el cargo. Igualdad. Muy bien. Por lo tanto, 100 puntitos más para Gerard. Seguimos con las preguntas calientes. Gerard, es su turno. Debe enviar uno de estos temas. Pues le mando alfabeto. Alfabeto. El octavo, el último. Bueno, pues, atención a esta pregunta caliente. Fernando, que tiene solo 70. Es muy breve la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el sistema alfabético más empleado en el mundo? En el mundo, piense. ¿Sistema alfabético más empleado en el mundo? El mandarín. No es correcto. ¡Rebote! El cantonés. No es el cantonés. Se han ido muy lejos. El alfabeto latino. Alfabeto latino. Es el latino. Pues, lo siento, han bajado los marcadores y Fernando tiene solo 60 puntos. Aquí está enfrentamiento. 390, primera posición, Gerard. Quinta pregunta. Le toca a Fernando. ¿Y qué tema de los que quedan ahí en el panel va a enviar? Canteras. ¡Canteras! Pues, atención a esta pregunta, Gerard. Vamos a ver si puntúa. ¿Con qué sobrenombre es conocida la cantera del Real Madrid Club de Fútbol? ¿Con qué sobrenombre? La cantera del Madrid. Debería saberlo, no lo sé. ¡Rebote! La fábrica. La fábrica. Sí, señor. ¿Y la del Fútbol Club Barcelona? La Masía. La Masía. Muy bien. La Masía. Y dice Gerard, debería saberlo. Debería saberlo por... Porque me gusta el fútbol. Porque le gusta el fútbol. Aunque no sea del Madrid, como se ha visto, claro. Bueno, pues los 100 puntitos de rebote para Fernando. Ahí están. Tiene ya 160. Estamos en la sexta. Por lo tanto, Gerard, le toca elegir. Quedan solo tres temas. Clima, televisión, geografía. Le envío el clima. El clima. El clima es algo muy, muy importante. Clima, clima. Nos preocupa, claro. El clima, sus consecuencias. A ver, a ver. ¿Sabría decirme a qué nos referimos con el acrónimo Medicaid? Medicaid. Rebote. ¿Rebote? Sí. La cadena, el ciclo del agua. No es correcto. No es correcto. Nos referimos a un ciclón tropical mediterráneo. A un huracán mediterráneo. Todo esto viene de las dos palabras en inglés Mediterranean Hurricane. ¿Qué significa eso? Huracán mediterráneo. Y de ahí se compone esa palabra. Bueno, se coge Medi y al final Cane de Kane. Ahí está, juntito. Bueno, pues no han puntuado. Atención, estamos en la séptima. Fernando, quedan dos nada más. ¿Televisión o geografía? Pues televisión. ¿Televisión? ¿Ve mucha televisión, Gerard? Demasiada. Demasiada. Bueno, bueno. Espero que vea buenos programas como este. Por eso ha tenido usted ganas de participar. Y a ver si responde a esta pregunta. ¿Qué serie protagonizada por un multimillonario magnate de las comunicaciones y sus cuatro hijos ha arrasado en los últimos premios Emmy como mejor serie dramática? ¿Qué serie? No. Rebote. Fernando. No. Succession. Sucesión. Que ganó cinco estatuillas en drama a la mejor serie, mejor dirección, mejor actor principal, mejor actriz invitada y mejor guión. Muy recomendable, les recomiendo. Sensacional, sensacional serie. Muy buena, muy buena. Fernando veía Juego de Tronos, como nos contó en su día, ¿verdad? Pero ahora con Itzel. ¿Qué tiempo tiene? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Qué maravilla. Bueno, pues atención. La última. Gerard, ¿qué ha quedado para el final? Pues ahí está. ¿Geografía? Pues esa que le mando. Claro, le manda geografía. A ver si da la respuesta. O hay rebote. En todo el mundo solamente hay dos países que no tienen salida al mar y que a su vez están rodeados por completo de países que tampoco tienen salida al mar. Lo han entendido perfectamente. Pues le pregunto, uno de ellos es Uzbekistán y el otro es un pequeño país europeo. ¿Cuál? Liechtenstein. Liechtenstein, correcto. Sí, señor. Muy bien. Que cuesta decir. Sí, sí. Parece un estornudo. Diga, diga. Que parece un estornudo. Está bien, está bien la comparación. Liechtenstein. Ahí está. 100 puntitos para Fernando. 240, 360. Gerard en primera posición y llegan las dobles preguntas de Pilar. Y hoy las dobles preguntas versarán sobre esculturas. Eso sí, con sentimiento. La primera se encuentra, atención, en la ciudad de Valencia. Vamos a Valencia, Pilar, cuando quieras. Adelante. Nos cuenta una historia muy, muy hermosa. Y sí, es que las esculturas son arte y el arte es sentimiento. Y sí, nos vamos a Valencia. Se trata de una escultura del aficionado Vicente Navarro Aparicio, socio número 18, en el momento de fallecer, que acudía con puntualidad a todos los partidos del Valencia en Mestalla. Debido a un desprendimiento de retina, a sus 54 años carecía de visión y su hijo, que le acompañaba, le narraba las jugadas, una historia muy tierna. Su estatua está en la tribuna central, fila 15 a 100, 164, que era el que ocupaba este gran valencianista. La escultura es un homenaje a todos los fieles seguidores en el centenario del Valencia Club de Fútbol. El Mestalla, el camp del Valencia, es de todos los estadios de primera división el más, el más que. ¿Nos lo puede decir Jordi? Y esas opciones son... Bueno, pues vamos con la pregunta, Fernando. ¿Qué distingue al Mestalla de todos los estadios de primera división? Es el que tiene más... Vamos con las tres opciones. ¿Y juegan en casa? ¿Más proximidad de los espectadores con el campo? ¿Tal vez más ampliaciones de su aforo hasta nueve? ¿O la tercera, más antigüedad en primera división? ¿Más ampliaciones de su aforo? No es correcto. ¿Más antigüedad en primera división o más antiguo en primera división? El estadio más antiguo de España en primera división al ser inaugurado en 1923 y, por tanto, el estadio con mayor historia en la máxima categoría del fútbol español tras la desaparición del viejo estadio de San Mames en Bilbao. Claro, ya ha desaparecido el viejo San Mames, por lo tanto, Mestalla. Mestalla es el más antiguo, el de más antigüedad, en primera división. Qué bonita la historia, ¿verdad?, del aficionado. Muy, muy hermosa la historia de don Vicente Navarro a Paricio. Pero ha perdido 100 puntitos, Fernando. Y ahora, atención, porque vamos con otra, otra escultura. Con sentimiento. Nuestra siguiente escultura con mucho sentimiento es el beso de Auguste Rodin. Muestra a dos cuñados amantes, a Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, desnudos en un largo beso. Este beso adultero provocaría que Gianciotto Malatesta asesinase a su esposa y a su propio hermano. Y yo les pregunto, ¿en qué obra literaria se expone este doble crimen y sus consecuencias? No contesten. Jordi, esas opciones son... Caramba, el doble crimen que inspiró el beso de Rodin. ¿En qué obra literaria se expone? Vamos a ver, Gerard, tenemos tres opciones. Son estas. Primera, La mandrágora de Maquiavera. Segunda, La divina comedia de Dante. Y tercera, El de Camerón de Bocaccio. La divina comedia. En La divina comedia, efectivamente, narrada por Dante Alighieri en el infierno de La divina comedia y considerada por muchos, entre ellos Jorge Luis Borges, como el mejor episodio de esta obra de La divina comedia. Muy bien, Gerard, respuesta correcta. La divina comedia. 200 puntos acaba de conseguir y estos son los marcadores. Fernando, 140. Y Gerard, en primera posición con 560. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y antes del relevo, la pregunta exprés. Atención, la pregunta exprés de ayer era esta. Según el refrán, el que no corre, la solución era la opción B, que corresponde a... Vuela, el que no corre, vuela. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en la batería y es esta. Atención, ¿cuál de estas frases escuchábamos a menudo en el popular concurso de televisión española Si lo sé, no vengo? A. Atención, pregunta. B. Silencio, se juega. ¿Qué frase? ¿La recuerdan? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora, suerte. Y vamos a iniciar ya el relevo, hay 15 preguntas y 1.000 euros. Fernando, ¿preparado para la primera? Sí. Abre usted el relevo con esta, con esta pregunta. Hipócrates aseguró que si el arte es largo, la vida es... Breve. Breve, la vida es breve. Pues muy bien, 200. ¿Quién fue, es la segunda pregunta, buscando el sol en la playa en la canción de Fórmula Quinta? Eva María. Eva María, pues ya tenemos 500. Y tercera pregunta. En una de sus pinturas negras, ¿qué comen los dos viejos que pintó Francisco de Goya? ¿Qué comen? Pan. Pan, no, pan no. Sopa, cero. Sopa, por lo tanto, relevo. Cuarta pregunta. Gerard, abre usted el relevo con esta pregunta. Entregó el fuego olímpico a Antonio Rebollo para que este encendiera el pebetero de los Juegos de Barcelona, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¿De quién hablamos? Juan Antonio San Epifanio. Coma Epi. Muy bien, sí señor. Muy bien, pues mire, ya tiene 200 puntitos. Y quinta pregunta. ¿Cuál es el elemento esencial para elaborar el conocido como postre de músico típico de Cataluña? Los frutos secos. Los frutos secos, muy bien. Pues 500 puntos de frutos secos. Sexta pregunta. En la película New York, New York de Martin Scorsese. Robert De Niro interpretó a un músico de jazz, pero quiero saber qué instrumento toca. ¿El clarinete? No. Cero, cero. Ya ha oído la musiquita esa tan desagradable. El saxofón. Era saxofón. Robert De Niro en New York, New York. Con Liza Minnelli, marcador a cero y cambio, relevo. Fernando, abre usted el relevo. Estamos en la séptima. ¿En qué cartuja balear se hospedaron en 1838 Frédéric Chopin y George Sand? En la cartuja de Menorca. En la cartuja de Valdemosa, real cartuja de Jesús de Nazarecero. Valdemosa y Mallorca, eh. Valdemosa, no Menorca. A cero, a cero y relevo de nuevo. Gerard, a intentarlo. Vamos. ¿Qué queso asturiano con denominación y origen protegida ahoga la garganta? Cabrales. No es correcto. El afuegal pitu. Afuegal pitu es una expresión asturiana que, traducida al castellano, pues indica ahogar el pollo, aunque lo más probable es que signifique ahogar la garganta, porque este queso tiene un sabor menos o más picante. Bueno, pues se quedó sin queso asturiano, marcador a cero y cambio. Fernando, relevo con la... ¿Estamos en la...? En la novena pregunta. Si el sol sale por antequera, ¿por dónde se pondrá? Por donde quiera. Por donde quiera. Dejamos el cero. Se dice, sale por antequera y se pone por donde quiera. Ay, a cero y relevo de nuevo. Gerard. Venga, ánimo, que quedan menos a por los mil. ¿En qué periódico publicó Emil Zolá su famoso artículo, Jaquís, yo acuso? ¿En qué periódico? ¿De Figaro? No, La Aurora. La Aurora. Cero. Bueno, pues era La Aurora. Quedan pocas preguntas. Fernando, ánimo, a por ese relevo. ¿Undécima pregunta? Undécima, sí. ¿Por qué la ciudad de El Pireo era importante para Atenas? Porque era un puerto muy importante. Sí, señor. Correcto. Duodécima, ya tenemos 200. ¿Dónde se levanta el coso taurino de la maestranza? En Sevilla. En Sevilla. Pues mire, 500. Décimo, tercera pregunta. ¿Cómo se llama el islote que se encuentra en el corazón de la bahía de la concha de San Sebastián? Ese islote, en el corazón de la bahía de la concha. ¿De la tortuga? No, volvemos, volvemos al cero. Es la isla de Santa Clara. La isla de Santa Clara. Ya no se le olvidará el nombre del islote en la concha en San Sebastián. Qué pena, qué pena. Marcadora cero. Y ahí va por los mil ya. Relevo, Gerard, solo quedan dos. Esta es la penúltima. Décimo cuarta. ¿Cómo calificó Miguel de Unamuno en su más destacado ensayo, el sentimiento de la vida? ¿Cómo calificó Unamuno el sentimiento de la vida? Trágico. En 1913 publicó de título completo del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. El que fuera eximio rector en Salamanca hace una profunda incursión en la problemática existencial del hombre contemporáneo. A cero, por lo tanto. Y la última, Fernando, cambio, relevo. Ahí está, la última pregunta, la decisiva en este caso para Fernando. Pues solo se juegan 200 puntos ahora. En Torrente, el brazo tonto de la ley, ¿qué parentesco cinematográfico tenía Tony Leblanc con Santiago Segura? Es decir, con Torrente. Era el padre de Torrente. Padre e hijo, por lo tanto, correcto y 200 puntos. Pues en este caso sí, efectivamente, respuesta correcta. Y recordamos al gran Tony Leblanc, con mucho cariño. 200 puntos para Fernando. Así están los marcadores. 340, 560. En primera posición, Gerard abrirá la próxima prueba. Una prueba que va a ser hoy muy, muy interesante. Atención, porque vamos a descubrir muchísimas cosas que ustedes no conocen. Juanjo, ¿por qué hoy en Última Llamada? Pues tenemos el real sitio de la Moncloa, que fue en el siglo XVII. Una finca agraria, luego Casa Palaciega de Caza y posteriormente Museo. Y en la Guerra Civil del 36, el edificio fue destruido casi por completo. Su reconstrucción acabó en 1954 y siguió el modelo de la Casa del Labrador en Aranjuez. Desde aquel momento, y antes de ser residencia de los presidentes del gobierno español, el Palacio de la Moncloa se destinó a residencia oficial de los jefes de Estado que visitaban Madrid y de altas personalidades. Título de hoy, por lo tanto, también durmieron en la Moncloa. Sí, vamos a descubrir seis personajes, atención, que también durmieron en la Moncloa. Son estos. Saúd de Jordania, Carlos Andrés Pérez, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, Rafael Leónidas Trujillo, Saddam Hussein. Imagínense, qué historias. Gerard, atento a la primera pista, buscando el primer personaje que queremos saber que durmió. Durmió en la Moncloa. Pasó en 1974 tres noches en la Moncloa. Allí en la despedida, Arias Navarro le regaló dos escopetas y un ministro un par de pistolas damasquinadas. ¿De quién se trata? Saúd de Jordania. No es correcto. Saúd de Jordania, no. Por lo tanto, pierde 100 puntos. Gerard y Fernando Aibote. Escuche la siguiente pista. Fue recibido en el Palacio de la Moncloa por los en aquel tiempo príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Su interés era conocer lo que ocurriría tras Franco. Ah, fíjese, conocer lo que ocurriría tras Franco en aquel momento. ¿Quién? ¿Richard Nixon? Richard Nixon. Un año más tarde, fíjese, en 1971, el presidente de Estados Unidos envió en misión secreta a Madrid al general Vernon Walters, su agregado militar, y Franco le dijo, El príncipe Juan Carlos será rey porque no hay alternativa. Muy bien, respuesta correcta, Fernando. Richard Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos. Muy bien, respuesta correcta y seguimos. Atención, sube 100 puntitos. Mario Vargas Llosa publicó la novelización de su atentado. Hombre, gran pista. Vargas Llosa no veló. Eisenhower. Eisenhower. No es correcta. Un atentado. Eisenhower. No, la pista de Vargas Llosa era definitiva. Ay, lo siento, ha perdido 100 puntitos, Gerard. Estamos en última llamada. Fernando, de nuevo hay bote. Atento, a la pista. En 1957 visitó España y en Madrid tuvo su residencia en el palacio de la Moncloa, en el que ofreció una recepción a las autoridades y al cuerpo diplomático. Se le consideró el hombre más rico del mundo. Vaya, se le consideró en el año 57, imagínese. ¿De quién hablamos? ¿El hombre más rico del mundo? Rafael Leónidas Trujillo. No es correcto. Hombre, no, no. No, Trujillo no. Fernando pierde 100 puntitos. Ahí pierde 100 puntitos. Y él, atención, que el bote es de 200. Gerard, hay un gran bote. Están ahora 340, 360. Solo 20 puntos. Gerard tiene la posibilidad de ganar 200 puntos. La pista. Fue el último huésped extranjero que durmió en la Moncloa. Fíjese, el último huésped extranjero que durmió en la Moncloa. Trujillo. Trujillo. Insisten mucho con Trujillo. No es correcto. Pues no. No. Gerard perdió esa oportunidad y ha perdido 100 puntitos también. Atención, Fernando. Bote de 300 puntos. 300 en estos momentos. Está en sus manos y da la respuesta correcta a ganarlos. Y la pista dice... Puso punto final al ostracismo de la España franquista en una transposición de bienvenido, Mr. Marshall. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower. Como paradoja histórica Eisenhower, Eich, en lenguaje coloquial, visitó a Franco después de la cita con Hitler en Endaya. El comandante supremo de los aliados en el desembarco de Normandía estuvo pocas horas en España. Aunque ese lapso le permitió pernoctar en la Moncloa. Sí, Ike, como decías, Dwight Eisenhower. Sí, el presidente americano Eisenhower estuvo también durmiendo en la Moncloa. Sí, y 300 puntos. La respuesta es correcta. Por lo tanto, los 300 los consigue Fernando. Y bueno, vamos al año 74. Tres noches en la Moncloa y Arias Navarro. Aquel regalo. Saddam Hussein aún no era jefe de Estado de Irak. Era tan solo vicepresidente del Consejo Revolucionario. Pero durmió en la Moncloa. Bueno, la pista de Vargas Llosa nos llevaba a... Rafael Leónidas Trujillo, que fue el primer huésped, el primero que durmió en la Moncloa. En su libro La fiesta del chivo, Vargas Llosa admitió que se había tomado muchas libertades en la narración del atentado histórico al dictador Trujillo de la República Dominicana en el que falleció. Claro, el atentado hacía referencia a Trujillo. Bueno, y si tenemos un hombre rico, el más rico del mundo. Sí, Saud bin Abdulaziz, rey de Jordania. ¿Qué dilapidó los beneficios del petróleo? Se calcula que tuvo 700 concubinas. Y algo que parece inconcebible, en 1953, ojo, a los pocos meses de ser nombrado rey, restableció la esclavitud de su país. Vaya personaje, ¿eh? Increíble. Bueno, y el último que durmió en la Moncloa, este último huésped extranjero. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en dos ocasiones, que pernoctó en el 77 en la Moncloa. Su segundo mandato, del 89 al 93, se inició con una economía endeudada en más de 6.500 millones de dólares y escándalos de corrupción que culminarían con su destitución como presidente por parte de la Corte Suprema de Justicia, acustado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación. Ahí, ahí es nada. Gracias. Hasta aquí última llamada. Marcadores, Gerard, 260. Eso quiere decir que hay que ir al reto. Suerte. Y Fernando, en primera posición, 640. Si quiere ganarlos, debe hacer un pleno. A por ello. Y vamos con la prueba. 3, 2, 1. Tiempo. 27 más 36. 63. Más 48. 111. Menos 92. 20. 19. Por 6. 114. Menos 79. 45. 35. Por 3. 105. Entre 7. 15. ¡Pleno! ¡Bravo! Muy bien. ¡Pleno, Fernando! ¡Sí, ya lo conseguimos, Fernando! Y ahí están los 640. ¡Pleno! ¿Con nervios, con tensión, verdad? Sí, implica. Sí, sí, hay tensión, hay tensión. Y atención, que llega la parte por el todo con la música. Vamos a saludar ya de nuevo a Andrea. Andrea, preparada. Hoy, tercera jornada. ¡Hay 800! ¡800 ya! ¡Mucha suerte, Andrea! ¡Atención, concursantes, porque suenan las dos primeras pistas musicales! Esas son las dos primeras, las que ya conocían. Y atención, porque ahora, nueva pista, también musical, es esta. Bueno, seguro que han reconocido esta voz. Fernando, bueno, ¿qué le parece? ¿Empezamos por la que acaba de sonar? No la reconozco, la verdad. ¿No la reconoce? No. Con lo bien que canta. Ay, bueno, así que no la reconoce. ¿Y tenemos algo más, además de Tire Straits? La segunda tampoco la tengo. La segunda tampoco. Bueno, entonces, vamos al rebote. Gerard, ¿ha reconocido la voz que ha sonado hoy la tercera pista? No, podría tirar algo, pero... Diga, diga, diga. Diga. Lionel Richie. Lionel Richie. ¿Le parece que es Lionel Richie? Bueno, Juanjo, le decimos que no, que no es Lionel Richie. No, no le hemos escuchado, no. No. Bueno, ¿algo más? ¿No? No. No. ¿Del todo tampoco? Bueno, pues entonces, rebote. Andrea, atención, hay 800 euros. A ver, profesora de inglés, ¿ha reconocido la voz que ha sonado hoy? La de hoy, no. ¿No? No. Oh. No. ¿Y la segunda pista? La segunda podría ser Stevie Wonder. Stevie Wonder. ¿La segunda pista Stevie Wonder? No podría ser. No. Tampoco Stevie Wonder. O sea que nos quedamos solo con Dire Straits. Y ese Money for Nothing. No tenemos nada más. No tenemos nada más de momento. Bueno, pues mañana seguiremos nueva pista musical, 700 euros para los tres. Y a ver, a ver, si averigua, escuchen, escuchen, porque muchos espectadores seguro que ya están en Twitter ahora marcando las respuestas correctas. Seguiremos con esta parte por el todo, buscando el todo también, que de momento no han dicho nada. Y atención, porque ahora llega el pozo. Andrea, llega el momento, el momento del anagrama. Y vamos a descubrir el tema, las cinco palabras que hoy debe decirnos correctamente. Juanjo, ¿corresponden a qué tema? Qué antiguo, qué antiguo. Bueno, sin mirar a nadie. Hoy le toca remontarse en el tiempo y descubrir los cinco sinónimos o ideas afines de la palabra. De la palabra antiguo, de la palabra antiguo que se esconden en los anagramas. Vamos allá, mucha suerte, ánimo, vamos Andrea, que usted puede. Ánimo, suerte y tiempo. Sinónimo, sinónimo, te activo. Con carioca. Con carioca. Cría. Paso. Motero. El montero lleva... Remoto. Correcto, encautado. Piensa en antiguo, 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 bueno, pues se ha quedado con remoto, lejano, caduco y... Y nos queda carioca, arcaico, incautado, anticuado. Claro, pues se estaba yo intentando ahí ayudar a Andrea. Antiguo, le decían, anti, anti, anticuado. No ha superado, no ha conseguido ese salvoconducto. Bueno. Hoy el anagrama permanece en el pozo, Andrea, y a ver qué ocurre, porque todo depende de lo que haga ahora Gerard. Gerard, por favor, supere el reto. Vuelva usted en el próximo programa, supere el reto. No vaya usted al pozo, hombre. Quiero, quiero. Ya sabe que si no, Andrea, se va a Santander. Suerte. Y atención, la Pregunta Express. Les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Hoy es esta. ¿Cuál de estas frases escuchábamos a menudo en el popular concurso de televisión española Si lo sé, no vengo? A. Atención, pregunta. B. Silencio, se juega. ¿Cuál? ¿Cuál era la frase? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001 El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil El ganador de la semana se llevará 3.000 euros Participe ahora. Suerte. Y antes del reto recordarles que el próximo viernes programa 5.555 con grandes sorpresas. Tomen nota ya en el calendario. Este viernes, este viernes atentos a saber y ganar. Gerard, cuenta atrás. 3, 2, 1... A por ese reto. Tiempo. Expiar. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Expiar. Correcto. Embarcación pequeña que suele tener cubierta y dos palos para velas. Paso. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Paso. Desmedido, exagerado. Paso. Estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Inspiración. Correcto. Propelso a riñas. Paso. Beber aspirando. Sorber. Correcto. Embarcación pequeña que suele tener cubierta y dos palos para velas. Chafarina. No es correcto. Paso. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Paso. Desmedido, exagerado. Aparatoso. Correcto. Propelso a riñas. Pendenciero. Correcto. Embarcación pequeña que suele tener cubierta y dos palos para velas. Tiempo que han quedado dos. La embarcación, Juanjo. Chalupa. Es una chalupa. Y la repetición mayor o menor de un acto o de un suceso es la frecuencia. La frecuencia con la que tiene lugar, ¿verdad? Mayor o menor, un acto, un suceso, la frecuencia. Quedaron dos palabras. Gerard Pons, por lo tanto, bueno, acaba de ganar 260. 460, Gerard, y mañana deberá usted ocupar esa plaza en el pozo. ¿De acuerdo, Gerard? Ya lo sabe. Mañana usted en el pozo, pendiente del anagrama. Andrea Martínez, lo siento. Lo siento, no se enfade con Gerard. No. Andrea, muchísimas gracias. 430. Besos, besos, Andrea. Suerte. Que vaya todo muy bien, arqueóloga. Un abrazo, Santander. Feliz, Santander. A Cantabria. Muchas gracias. Y Fernando Trincado a por el octavo programa. Fernando, sumamos 640. A ver, a ver, el marcador. Casi 5.000 ahí, va subiendo, va subiendo. Fernando, ¿hasta mañana? Hasta mañana. Bueno, a buscar las músicas, por favor. Vale, a ver, vamos a investigar. Hoy ha cantado. Si es que canta. Uf, qué voz, qué voz. Señoras y señores, gracias, besos. Hasta el próximo Saber y Ganar. Les esperamos aquí cada día. Gracias. 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 Gracias.